Del 23 al 30 de septiembre la UCR tendrá diferentes espacios para que docentes, funcionarios y estudiantes se informen y cuiden de su salud. Y esta semana del bienestar, ¿por qué? En octubre pasado, en el 2018, se firma, o el presidente de la república firma un decreto ejecutivo para que las entidades públicas realicen actividades en pro del bienestar. Y bueno, la universidad en correspondencia con la vasta cantidad de actividades que se hacen, ¿verdad? A lo largo y ancho del país, pues nos decidimos desde la unidad de promoción acogernos a esta semana. Las actividades se realizarán en las distintas unidades académicas durante toda la semana, pero la más grande será el Congreso de Bienestar y Salud. Tenemos propiamente el Congreso del Bienestar, que es una actividad como macro, que hemos querido desarrollar un día de la semana, que es el próximo 25 de septiembre. El Congreso va a constar de tres modalidades de participación. La modalidad de miniconferencia, para quienes quieran exponer sus experiencias y sus acciones asociados al bienestar de la comunidad universitaria. Tenemos también la modalidad tipo póster, que es una de las formas en las que algunos de los participantes van a exponer sus experiencias, pero más en una modalidad más visual. Y también tenemos lo que hemos llamado intervenciones de espacio. Propiamente todo esto en el marco del Congreso, que como mencioné, es el 25 de septiembre. El proceso de inscripción para participar del Congreso está abierto a través de la página de Facebook de la Oficina de Bienestar y Salud. Es completamente gratuito y se realizará en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación. Durante toda la semana llevaremos a cabo actividades de muchas formas de metodologías, talleres, conferencias, convivios, pero todo asociado al bienestar en la Universidad de Costa Rica. Esta actividad fue declarada de interés institucional.